En este problema debemos calcular el volumen de un tronco de cono, conocido los radios de las bases, que son 2 y 3 metros, respectivamente, y la distancia perpendicular entre dichas bases, que es de 1 metro. Bueno, el volumen del tronco de cono lo podemos obtener a partir de la diferencia entre el cono total, que aquí he dibujado en azul, prolongado en azul, mejor dicho, el tronco de cono, menos el volumen del cono pequeño que debería montar encima del tronco de cono para obtener el cono total. Muy bien, he puesto ya las medidas en la figurita y vamos a hacer el cálculo. Bueno, el volumen del cono total, el mayor de los dos, tiene radio igual a 3 metros y altura igual a la altura. Igual a el metro, que es la distancia entre las dos bases, más, pues vamos a llamar x a la altura del cono, que es prolongación del tronco de cono. Por lo tanto, este volumen es igual a un tercio de pi por 3 al cuadrado, es el área de la base, y por la altura del mismo, que es 1 más x. Eso lo podemos simplificar, el 3 al cuadrado partido por 3 nos queda 3 por pi y por 1 más x. Bueno, es evidente que necesitaremos calcular x. Por otra parte, el volumen del cono pequeño, como tiene radio igual a 2 y altura igual a x, pues va a ser un tercio de pi por 2 al cuadrado y por x. Es decir, 4 tercios de pi y por x. Falta pues calcular, como ya hemos dicho hace un momento, el valor de x. Para ello, vamos a volver a dibujar aquí el cono, el cono total, y el cono pequeño. Bueno, lo que he marcado subrayado, representan los triángulos que aparecen al cortar por una sección diametral a los dos conos. Vamos a dibujarlos así. Estos dos triángulos son semejantes, puesto que los ángulos homólogos son iguales. Es decir, este ángulo es igual a este, y este es igual a este, y los dos ángulos rectos que corresponden al trazado de la altura. Bueno, pues, como estos dos triángulos son semejantes, como estos triángulos son semejantes, Podemos poner las medidas, esto es x, repetimos, esto es 2, esto es 3, y esto es x1 más x o x más 1. Por lo tanto, al ser semejantes, se cumple que 1 más x partido por 3 tiene que ser igual a x partido por 2. Luego, 2 por 1 más x tiene que ser igual a 3x. Deshaciendo este paréntesis, tenemos esta ecuación, de la cual podemos despejar la x. Porque 2 va a ser igual a 3x menos 2x, luego 2 es igual a x. 3x menos 2x es 1x, luego x es igual a 2. Entonces, una vez sabemos que x es igual a 2, en este cálculo auxiliar, auxiliar, para determinar el valor de x, que es este, y esto es 1 más x. Voy a volver a poner las medidas aquí. En este cálculo que hemos hecho, a partir de la semejanza de triángulos, hemos visto que x es igual a 2. Bien, pues poniéndolo ahora en los cálculos de los volúmenes, vemos que el volumen de un tronco de cono y arriba, la resta de los dos, es 3pi por 1 más x menos 4 tercios de pi por x. Y como x es 2, obtenemos lo siguiente, pi por 2. Es decir, 3pi por 3 menos 8pi partido por 3. Esto es igual a 9pi menos 8 tercios de pi. que son 27 tercios de pi menos 8 tercios de pi de 8 a 17 pues son 19 tercios de pi. Y estos son metros cúbicos. Este es el volumen que nos piden. 19 tercios por el número pi. No pongo el resultado aproximado porque con esto basta ya que el ejercicio solo pedía que calculásemos el valor exacto. No nos interesa el valor aproximado. Lo importante del ejercicio es visualizar la resta de los, la necesidad de hacer la resta de los volúmenes de los dos conos. Y aquí terminamos este ejercicio. Hasta el próximo vídeo.